Pensables que ayudan al arreo de vacas y ovejas en forma calma y con el menor estrés posible, cuidando su bienestar, facilitando el trabajo y contribuyendo a la calidad de nuestras carnes. ¡Un espectáculo imperdible! Sábado 3 y domingo 4 de junio de 10 a 18, en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Gato y Mancha 1460, Salta Capital. Entrada libre y gratuita. La revancha, escenarios para la recuperación económica del país. Venía Argen Carne a escuchar a Salvador Di Stéfano, destacado economista y consultor de empresas. El sábado 3 de junio a las 12 en el Auditorio Central. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Llega a Salta Argen Carne, la gran fiesta de nuestras carnes. Clases de cocina de expertos, campeonato de asadores, entretenimientos, shows, stands comerciales y una variedad sin igual de comidas en base a carne vacuna, cerdo, cordero y aves, para que disfrutes en familia o con amigos. Venía Argen Carne, del viernes 2 al domingo 4 de junio, en el predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460, Salta. Entrada libre y gratuita. La política y la economía que vienen. Te lo cuenta Carlos Pañi en persona el viernes 2 de junio a las 16 y 30 en Argen Carne, Gato y Mancha 1460, Salta. Entrada libre y gratuita. Vení a ver el campeonato de asadores Argen Carne. Alenta a los participantes, degustá sus carnes. Conoce al jurado y a quienes resultan ganadores. Con la conducción de Chano María, el gran maestro del asado con cuero. Del 2 al 4 de junio, desde las 10 a las 22. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Vení a comer al Festival Gastronómico Argen Carne. Gran variedad de platos de calidad en base a nuestras carnes a precios muy accesibles. Y muchos entretenimientos en la mejor salida para el fin de semana. Venite en pareja, con amigos o en familia. Del 2 al 4 de junio, desde las 10 hasta las 22. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Liderazgo y conducción, valores fundamentales dentro de los equipos. Juan Manuel de Guizamón, destacado tercera línea que jugó 4 Copas del Mundo para el seleccionado argentino de rugby. Los Pumas, te espera en su charla de Argen Carne. El domingo 4 de junio a las 17. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Los desafíos de la comunicación sectorial en la época de la inteligencia artificial. Venía a Argen Carne a escuchar a Luis Fontoira del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El viernes 2 de junio a las 14 en el Auditorio Central. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Los perros pastores de Adriana Suárez están en Argen Carne. Venía a ver la exhibición de los perros Border Collie. Compañeros indispensables que ayudan al arreo de vacas y ovejas en forma calma y con el menor estrés posible. Cuidando su bienestar, facilitando el trabajo y contribuyendo a la calidad de nuestras carnes. Un espectáculo imperdible. Sábado 3 y domingo 4 de junio de 10 a 18 en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Gato y Mancha 1460, Salta Capital. Entrada libre y gratuita. La revancha, escenarios para la recuperación económica del país. Venía a Argen Carne a escuchar a Salvador Di Stefano, destacado economista y consultor de empresas. El sábado 3 de junio a las 12 en el Auditorio Central. Predio de la Sociedad Rural Salteña, Gato y Mancha 1460. Entrada libre y gratuita. Llega a Salta Argen Carne, la gran fiesta de nuestras carnes. Clases de cocina de expertos, campeonato de asadores, entretenimientos, shows, stands comerciales y una variedad sin igual de comidas en base a carne vacuna, cerdo, cordero y aves para que disfrutes en familia o con amigos. Venía a Argen Carne, del viernes 2 al domingo 4 de junio en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Gato y Mancha 1460, Salta. Entrada libre y gratuita. Gato y Mancha 1460, Salta.